Cuerpos no identificados, amortajados y colocados en fila para ser enterrados en esta fosa común. Es la nueva normalidad en Gaza. El ministro de Sanidad, controlado por Hamas, asegura que las fuerzas israelíes devolvieron los cuerpos después de extraerlos de morgues y tumbas, para cerciorarse de que no fueran rehenes israelíes. Israel afirma estar peleando ahora en múltiples frentes, no solo en Gaza. Estas imágenes muestran cómo un presunto dron enemigo es abatido por un avión de combate israelí sobre el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, reivindicaron el uso de los drones para atacar la ciudad portuaria israelí de Ilat, así como buques cargueros en la zona. Las Fuerzas Armadas Hutíes de Yemen continuarán sus operaciones en el Mar Rojo y el Mar Arábigo, contra buques israelíes o aquellos que se dirijan a los puertos de la Palestina ocupada. Mientras crece la presión internacional sobre Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, puso tres condiciones para la paz en un artículo publicado en el Wall Street Journal. La destrucción de Hamas, la desmilitarización de Gaza y la desradicalización de la sociedad palestina. Es lo más cercano hasta la fecha a una visión tangible del fin de la guerra. Pero con el aumento de los ataques de Hezbollah en el norte y de los hutíes en el sur, el conflicto parece seguir escalando.